Hola chicos y chicas, soy la obstetra Emel de Don Aire, trabajo en el Hospital Regional de Loreto. En primer lugar vamos a recordar de qué manera vamos a prevenir el contagio de la COVID-19, quedándonos en casa el mayor tiempo posible, el uso de mascarilla que es muy importante, lavarse las manos por 20 segundos y si vamos a salir, guardar la distancia posible que es de un metro a dos metros. En el programa de hoy les contaremos sobre las IPS. ¿Conoces sobre las infecciones de transmisión sexual y el VIH-Sida? Son infecciones que se transmiten mediante virus, hongos, bacterias, parásitos o protozoos, principalmente por tener relaciones sexuales sin usar preservativo. Entonces veamos cuáles son las IPS más comunes que conocemos. Dentro de las IPS más comunes tenemos el flujo vaginal. El flujo vaginal es la presencia del flujo vaginal mayor a lo habitual, con cambios de color, puede ser blanco, amarillento o verdoso, a veces con mal olor y presencia de picazón, irritación o también ardor al orinar. También conocemos otras IPS que es la descarga uretral. ¿Sí? Es la secreción o fluido, ya sea claro, blanquecino o purulento, que es expulsada por la uretra, acompañado de color, de dolor, color, ardor, al orinar en el caso de los hombros. Otra IPS que es muy común y que se escucha bastante es la cita. ¿Sí? Esta IPS en muchos casos no se ve, no se siente y en algunos casos puede generar graves complicaciones, así incluso la muerte. Conozcamos también al herpes. El herpes es una IPS que tiene, que presenta pequeñas, pequeñas ampollas que aparecen en los genitales o en otras partes del cuerpo, acompañado muchas veces con leve dolor. Otra IPS, también conocida, la hepatitis B, es un virus y ataca gravemente al hígado. No siempre presenta síntomas. Si no te diagnostican a tiempo, pueden complicarse y llegar también a veces a cirrosis o cáncer de hígado. Como otra IPS, tenemos sus fondilomas o verrugas genitales, causadas por el virus del papiloma humano, conocido como verruga genital, que pueden aparecer en el pene, vulva, ano. Alrededor de estos también no causan dolor, no causan sangrado y algunas de estas pueden ocasionar cáncer de cuello uterino o también cáncer de pez. Y a este virus que ya todos también conocen que es el VIH. Si es una enfermedad, es un virus que ataca dentro de un sistema de defensa y que hasta ahora no se ha encontrado la cura del VIH. Y por último, tenemos el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esta es la etapa ya más avanzada del VIH y nos vuelve más vulnerables a otras enfermedades. Chicos y chicas, tenemos una pregunta muy importante que hacerles. ¿Cómo podemos prevenir las IPS y el VIH SIDA? En primer lugar, también lo más importante, usando preservativo o condón en cada relación sexual, ¿sí? Y si ya te contagiaste con una de mis IPS, puedes acudir al establecimiento de salud más cercano para que te brinden la atención respectiva. Bien, chicos y chicas, estoy segura que ahora tienen muchas dudas, muchas preguntas, pues entonces vayamos a resolver algunos, ¿sí? Entonces, adolescentes de Nauta, por ejemplo, nos comentan, nos preguntan, ¿tienen miedo de ir a atenderse con una IPS? O si tienen vergüenza de ir a atenderse, piensan que les van a reunir o les van a juzgar. Entonces, ustedes son libres de acudir a un establecimiento de salud que no van a recibir la atención adecuada. Es una atención privada, nadie va a enterarse, nadie tiene que saber, ¿sí? La atención personalizada la obstetra con el adolescente, no tengan vergüenza de acudir, ¿sí? Y tenemos también otra pregunta acá que dice, ¿una niña puede tener una IPS? Efectivamente, sí. ¿Por qué? Porque un adolescente, niña, niño, varón o mujer, si ya ha iniciado sus relaciones sexuales y no ha gustado preservativo, sí puede contagiarse con una IPS. Chicos, ¿sabías que existe la vacuna para prevenir el PBH? Si tienes más de 9 años y aún no has iniciado tus relaciones sexuales, acércate al establecimiento de salud más cercano para recibir tu vacuna, ya que es gratuita y te servirá para toda la vida. Sirve o previene el cáncer del cuello uterino. Bien, chicos y chicas, esto fue el tema de hoy, las IPS. Espero que hayamos aprendido un poquito más de este tema y ha sido un gusto, un placer exponer para ustedes. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!